Música la cara tiene una condición ¿De veras nadie? ¿Y qué le hace usted así? No, caramba ¿Le hace usted así, cabezón? Pero si él venía gateando, ya ni lo había visto Ya había dado más que la puerta se abri bien suave Él no le hizo a propósito ¿Mano no? ¿Mano no? ¿Mano no? ¿Qué boba? ¿Qué sangre no es? Sí, 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 sí Sí, 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 sí